Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. ¡Hola niños y niñas del Salón Azul! Nuevamente estamos aquí para aprender cosas nuevas y divertidas. Espero que se encuentren muy bien ahí en casita con mamá y con papá. Pero antes de empezar, debemos de rezar. Debemos darle gracias a Dios, ¿sí? Vamos a levantar la manito derecha. Levanto mi mano derecha, levanto mi mano derecha, que vamos a rezar. Y el dedo pulgar arriba y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Juntamos las manitos y cerramos los ojos. Y decimos, gracias Dios por este nuevo día. Te pedimos que nos cuides en todo momento. Ayuda a mamá y a papá en su trabajo. Y ayúdanos también a ser unos niños buenos y obedientes. Líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar la canción. Jesús se está pasando por aquí, por aquí, por aquí. Jesús se está pasando por aquí, por aquí, por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. La alegría viene y la tristeza va. Se va. Muy bien, niños. Ahora sí, todos debemos estar muy contentos porque el día de hoy vamos a trabajar el área de matemática. Y para eso, he traído una sorpresa. ¿Quieren saber de qué se trata? Muy bien. Vamos a descubrir de qué se trata escuchando la siguiente canción. Muy bien, niños y niñas. ¿Qué habrá dentro de mi caja sorpresa? ¿Quieren saber qué hay dentro de mi caja sorpresa? ¿Sí? Vamos a ver qué hay dentro de la caja sorpresa. ¡Tarán! A ver. Miren, niños. ¿Qué es esto? Una silicona y sirve para pegar. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Miren! ¿Qué es? Es un plato. Descartable. Este platito lo reciclé. Había puesto mi torta y luego ya no servía y lo que hice es lavarlo y guardarlo. Aquí está mi plato. ¿Qué más tengo aquí? Y miren, niños. Tengo una tijera. ¡Muy bien! ¿Y para qué sirve la tijera? Sí, sirve para cortar. ¡Muy bien, chicos! Miren acá. ¿Qué es esto? ¿Es una? ¡Muy bien! Es una témpera y sirve para... Sí, para pintar. También tengo aquí esto, chicos. ¿Qué es? Adentro hay muchas hojas de colores. Es un blog de hojas de colores. Niños, ¿qué son todos estos? Son materiales. ¿Y cuántos materiales había en mi caja sorpresa? ¿Cómo podemos descubrir cuántos materiales había en mi caja sorpresa? ¿Cómo? ¡Sí, chicos! Contando, podemos saber cuántos materiales había dentro de mi caja sorpresa. Quiero que me ayuden a contar. ¡Empezamos! Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Sí! ¿Cuántos materiales había dentro de mi caja sorpresa, niños y niñas? ¿Sí? Sí, cinco materiales. Chicos, el día de hoy, nuestro tema es... Contamos los materiales que usamos para nuestra creación. Pero, ¿de qué creación hablamos? ¿Se acuerdan el día de ayer que hicieron su máscara? ¡Sí, chicos! El día de ayer elaboraron su máscara con material reciclado. El día de hoy, chicos, vamos a contar cuántos materiales utilizaron para su creación. Por ejemplo, les cuento que yo hice mi máscara. ¿Quieren ver mi máscara? ¿Sí? Les voy a mostrar la máscara que elaboré con material reciclado. ¡Miren! ¡Niños! ¿Qué animalito es mi máscara? Es un... Es un conejito. ¡Sí, chicos! Y lo hice con material reciclado, con un plato descartable. Pero, mi amiga me preguntó qué materiales utilicé para elaborar mi máscara. Me preguntó cuántos materiales utilicé para crear esta máscara. Chicos, ¿ustedes pueden ayudar? ¿Pueden ayudarme a contar cuántos materiales utilicé para elaborar mi máscara? ¿Sí? Muy bien. Utilicé los siguientes materiales. Chicos y chicas, vamos a ver cuántos materiales utilicé para elaborar mi máscara. Del conejito. ¿Sí? Muy bien. Miren acá. Utilicé hojas de colores para las orejitas. Utilicé témpera de color rosado para pintar mi máscara. Utilicé silicona para pegar mi máscara. Y utilicé este material reciclado. ¿Qué es? Sí, plato. Y utilicé la tijera. Ahora, ¿cuántos materiales utilizamos? Vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cinco. ¿Cuántos materiales utilicé para hacer mi máscara, chicos y chicas? Cinco. Muy bien. Utilicé cinco materiales. Entonces, voy a poder decirle a mi amiguita que para elaborar mi máscara del conejito, utilicé cinco materiales. Chicos, ¿y cómo descubrimos cuántos materiales utilizamos? Sí, descubrimos contando. Chicos y chicas, las matemáticas nos ayudan a resolver problemas. Muy bien, niños y niñas. Ahora, ahí en casita, tú también puedes contar cuántos materiales utilizaste para hacer tu máscara. También puedes contar cuántos juguetes tienes. Puedes contar cuántos deditos hay en una mano. Puedes contar todo lo que tú desees. Ay, niños y niñas, ahí en casita, con la ayuda de mamá o de papá, van a hacer la hoja de trabajo del libro Quiero, la página 89. Van a seguir las indicaciones. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima, niños y niñas del Salón Azul. ¡Chau!